hola chicos como estan? se acuerdan que les dije que iba a hacerles un video de mi bolsita de yipsy cuando cayera pues aqui esta me llego ayer y yo la tenia esperando para que me llegara el 15 pero apenas me llego ayer y ahorita vamos a checar que lo que viene adentro me cayo asi es la bolsita y déjenme abrirla es como un regalo de christmas miren la bolsita es asi esta bonita esta bonita no tiene ningun diseño hay otros que me vienen con diseños por fuera esta es la del mes de julio y es como azul agua y tiene como brillitos y no no trae diseños todas las demas casi la mayores siempre traen diseños pero esta esta no y miren ok primero trae este no yo pensé que decían las cosas que trae adentro pero no traes otra es otra cosa ok primero me llego esta que es para de la marca brio geo de charcoal que es para para el pelo que es esto es para el pelo ok es una mascarilla para el pelo es esta tambien me llego este de aqui ah ni les enseñe cerquitos déjenme de este ok es esta que es mascarilla para el pelo asi para que lo alcancen a mirar ok esta de doctor lips um dry skin que es para la piel tambien y para los labios y es esta a ver si dejen que ahora si como dicen dejen que enfoque ok a ver si lo alcanzan a mirar bien donde esta la camara esta o aqui 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 esta enfoca bueno ahi ay se esta poniendo oscuro permita que esta se oscurece acerco mi mano se acerco mi mano y se aclara y la alejo y se oscurece dejenme seguirle a ver si ok no se dejenme quitar ok ay ok este es de face contour contour es para hacer ay no se como se diga para contornear mis cachetes gordos mis cachetes gordos mis cachetes gordos de la marca de LUSH si hay que quitar medio raro el nombre aqui abajo tiene el nombre es este y este dejenme abrirlo vamos a este me sirve para contornearme la cara para que no se me mire tanto tanto cachete espérame para que se me quiten las ojeras no se quiten con eso ahora que me acuerdo ok ok es así viene así ok se mira la resplandor así y de adentro oh miren trae uno un iluminador y un bronzer miren miren oh se mira bonito este es el iluminador ajá a ver el bronzer oh wow está bien bien oscuro yo no uso bronzer pero iluminador si me encanta y se mira como bonito bonito mmm ponerme para que la nariz me se me se me ilumine la nariz de una vez ok es este aqui en la cajita en la bolsita vienen 5 cosas ok ese es esto y los otros y luego este este ay me quedo manchada la mano este es un brown pencil un lápiz para déjame abrir es un lápiz para ah permanent brown pigmentual brunette para las cejas ok es de el color es color brunette brunette y de la marca pop oh esta buena esta miren trae su cepillito y se saca el producto oh wow no se me hace que si esta va a estar bueno para remarcarme mas mi mi ceja de bruja a ver déjenme ver como se pilla el ay esta bien suavecito se siente bien rico bueno este dice que dice que esta bueno o me gusta es de la marca pop pop es la cajita aquí y viene también este concealer corrector de la marca smashbox miren miren oh wow y dice que es waterproof que wow miren dice que te dura 24 horas wow esto dice correctora prueba de agua durante 24 duración 24 horas oh wow a ver déjenme ver si me tapa la la ojera a ver si le voy a hacer con los dedos ok yo necesito algo que me que me tape las ojeras ay dios creo que me va a quedar bien me gusta porque según dicen he escuchado que un corrector siempre tiene que estar más más amarillosito más más como se dice más claro que tu tu tono de de piel y tu tono de de maquillaje oh me gusta porque se hace como bien rápido como que no tienes que hacerle tanto estar como que talle 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 pues en sí es que mismo mis ojeras siempre son bien marcadas bien marcadas y necesito necesito algo más más fuerte porque miren como se miran necesito algo más pero ya con el polvo traslúcido tal vez si funciona un poquito más que se tapa pero si si me gusta ya después les hago un video de maquillándome tal vez sea la luz también la que me me la remarque más todavía bueno que estoy bien ojerosa que más quiero bueno este es de la marca esta estudio skin está muy bueno y es me y todos casi la mayoría de las cosas me llegaron en su en su este regular casi no las únicas que yo creo que son pruebas son como esta chiquita y esta porque pues esta me llevo un tamaño muy muy bueno este y este lápiz también y este este me gusta este me sirve como para taparme las ay perdón me sirve para para taparme las las manchitas por ejemplo aquí traigo una esta este 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 sirve para eso todo eso ya ven que uno de repente le sale un granito y para taparse las los manchitas que uno tiene está bien si me gusta me gusta y más porque les como les digo es en el tono un tono que me que me queda ok chicos pues esto fue todo lo de la bolsita de ipsy y después les hago un tutorial de maquillaje con las cositas que me han llegado de ipsy y eso es todo gracias por ver mi canal suscríbanse haganle like y comenten bye chicos